Bueno, pues bien, vamos a ver esta mañana, muy nervioso por cierto, una escalas para certificación, la mano izquierda, en rapidez, aquellos que tengáis ya un nivelito, y la mano derecha para usar bien el pulgar, el índice y el corazón, ¿vale? ¡Gracias! Porque la tónica es la, es la menor, por eso he terminado el la, los acuerdos he visto que son re menor, ¿eh? Luego se pasa al do mayor, y luego se pasa al si mayor, ahí están pasadas las tres escalas, y luego para abajo, ¿Eh? Pues ya está, solamente mandaba esto, venga, un saludo.